Yo puedo decir que mi biografía tiene que ver efectivamente con lo que hago, con lo que he hecho. O sea, yo no soy capaz de separar el ámbito público, extremadamente público, entendamos por eso lo que queramos entender, de lo extremadamente íntimo. Para mí es un continuo que no se separa. Lo más natural en mí desde el principio era las humanidades, el arte, etcétera, pero sin embargo la vida tiene vericuetos raros y terminé haciendo ciencia, estudié medicina como podía haber estudiado cualquier otra cosa, hasta que en quinto de carrera me encontré con una asignatura importante que para mí, no para la mayoría de mis compañeros, era la psiquiatría. Y diríamos que la psiquiatría me abrió un mundo que era un poco mixto entre la ciencia y las humanidades. Espero que se entienda. Y claro, a mis compañeros, la mayoría de ellos positivistas y reduccionistas, la psiquiatría les parecía una cosa fantasmal. Y sin embargo, a mí lo que me abrió es el mundo y empecé a darme cuenta que el mundo podía ser más amplio, que seguramente era una intuición que yo tenía desde el principio, pero que la vida te va llevando por algunos sitios, como decía antes, que decidí terminar la carrera, pero antes de terminar la carrera decidí también meterme en ese mundo más amplio. Y ese mundo más amplio, lo que más cerca me venía, no sé por qué, pues eran las artes visuales en general. Es verdad que luego me he dado cuenta que tanto la literatura como el ensayo, etcétera, es algo que también me resulta bastante natural, pero diríamos se ha ido dando paralelamente a eso que sirvió para abrir el mundo desde la ciencia a otros mecanismos que existen, que sabemos que funcionan, que están ahí, que son tan útiles o seguramente más útiles que los de la ciencia. Empiezo por la pintura, decido pintar mucho, sin saber muy bien para qué ni por qué, pero bueno, y da las circunstancias que al poco tiempo de pintar empiezo a darme cuenta que necesito conceptualizar lo que hago, o sea, no se trata de pintar, se trata de qué estoy haciendo. Y empiezo a desarrollar, diríamos ya más conscientemente, qué es lo que hago y lo y de momento empiezo a hacerlo en pintura, desarrollo una serie de cuadros negros, sería complejo explicar, pero eso inmediatamente después de eso me lleva a necesitar una segunda ampliación, diríamos, que es la del espacio, que es la tridimensional y cuando diríamos los cuadros se me bajan al suelo, o diríamos empiezo a trabajar en tres dimensiones, al poco tiempo necesito la dimensión temporal. Entonces prácticamente todo mi desarrollo ha sido un desarrollo de ampliación. una de mis frases favoritas es darme cuenta, una de las cosas más me interesan en el mundo es darme cuenta de lo que pasa, diríamos me fastidiaría mucho haber pasado por aquí no haberme dado cuenta de las cosas, y aunque sé que esto tiene limitaciones, no se puede dar cuenta de todo, pero sí tratar de darse cuenta de las cosas que pasan, de las cosas que son importantes, de las que no son importantes, y diríamos, eso son herramientas que he ido desarrollando para ampliarme esa posibilidad del darme cuenta, que me parece central, central sobre todo en una actividad como la artística, que finalmente es en la que entré. El proceso que me lleva hasta la performance, y no acaba en la performance, esto es muy importante destacarlo, no acaba ahí, tiene esa adquisición progresiva de dimensiones. que me ayudan a darme cuenta que el mundo es muy complejo, y que necesito herramientas complejas para poder darme cuenta. El proceso que me lleva hasta la performance, es muy importante. que necesito decirte, siempre que no se puede ayudar, y que siempre me ayudan a darme cuenta de la información y que no se puede ayudar. El proceso que me ayudan a darme cuenta de la información, si, que me ayudan a darme cuenta de las cosas, y que necesito ¿Qué es lo que se puede hacer? El Espíritu de la Tierra Y eso es lo que nos ayudamos. Las cosas no se decir que la vida en la vida, pero es lo que es muy verdadero pero el hombre es de la vida en el mundo. Pero es lo que tiene el mundo, hace falta de su mente, y es un sueño de la vida. Recuerden que es una vida de la vida, pero es mucho más que el mundo en el mundo. El gobierno es un líder que no se crea cómo desarrollar conocimiento, pero el líder que siempre crea en el parte del trabajo es una Gordon-Zixi que es un líder que no se crea, que es un líder que no es tan goshina. ... ... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué? Gracias. 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 가지nak a la doctora. ¿Qué piensa? Y .. tú le dices a un policía, que estés haciendo algo bastante raro, tú le dices al policía que llega, porque van a aparecerños siempre, le dice no, es que estoy haciendo teatro y nada, bueno, chalao ya, quiero decir, es un paraguas es un paréntesis, es algo que enmarca que te dice tal, y si no te digo nada si llevas una cámara al lado porque estás haciendo algo, entonces ya está todo acotado en un ámbito de seguridad que te permite hacer cosas que tal es que a mí esto de también de hacer que el público piense, hacer que el público tal a veces me parece paternalista y no me gusta soy el guía de de estos señores que han venido aquí a ver algo, no sé qué porque no lo que puedo transferir en todo caso son ese tocar con la punta de los dedos algunos problemas que yo hasta ese momento no me había dado cuenta y muchas veces nos pasa a los artistas que estamos tocando con la punta de los dedos a américa y américa hace mucho tiempo que está descubierta la que estamos nosotros personalmente descubriendo américa y hasta que viene otro y nos dice chicos, que eso ya está ya lo sabemos y pues es pues verdad, pues no estoy aportando nada no estoy aportando nada, me quedo quieto cuando de pronto una obra parece que es la clave que no es cierto es que es una concatenación o es un es una interconexión de cosas lo que hace es la creación de un mundo distinto lo que hace que uno vuelva a mirar las cosas de todo lo demás de una manera distinta y eso sí es una aportación pero es una aportación que normalmente son grandes son complejas son duras son difíciles son muchas interconectadas unas con otras que es lo que termina haciendo que se genere una mirada nueva aquello que tú llevas como un producto final a determinado sitio para mostrarlo con el mundo de la acción en realidad debería cambiar no siempre es así porque también sabemos que existen acciones enlatadas que se repiten y se repiten y se repiten como si tuvieras un repertorio teatral o lo que sea y vas y lo sueltas y entonces termina siendo pues tan rutinario como cualquier otra cosa es que esto es un uso terminológico es decir si yo uso si yo uso la palabra acción para todo aquello que en principio se pone en movimiento estoy tomando todo por la parte es decir no es cierto todos sabemos que arte de acción lo entendemos de una manera ahora si yo si lo que queremos es ponernos en acción como metalinguaje es decir todo lo que hacemos es acción pues me tendría que decirte que sí que claro que pintar esa acción que cualquier cosa que hagamos o incluso omitamos hacer es acción evidentemente pero pero entonces estamos usando el todo por la parte y le digo no es que yo cualquier cosa que haga es una acción no es que acción le damos es como cuando utilizamos la palabra teatro coloquialmente decimos no este está haciendo teatro pero está haciendo teatro no está haciendo teatro pero está haciendo teatro no sabemos perfectamente a que nos referimos sabemos que una cosa es el teatro y otra cosa es que alguien esté haciendo teatro una cosa es que alguien esté activo o accione algo y otra cosa es que haga una acción yo no puedo llevarlo a esos términos diríamos maximalistas de claro entonces cada vez que meo o cago estoy haciendo una acción evidentemente algo se mueve que lo podemos ampliar y podemos jugar a eso jugamos pero todos sabemos que utilizamos la palabra acción para cosas determinadas en un sentido restringido no en un sentido universal casi todas las cuestiones que tienen que ver con el arte tienen que ver con el consenso más o menos nos entendemos en un lenguaje y cuando decimos arte de acción a todo el mundo se le figura algo en la cabeza que no es cualquier cosa que se mueva tiene un contexto y ahí nos movemos en ese contexto y también tiene un texto es decir el texto que se ha venido escribiendo diríamos de manera figurada también históricamente desde lo que empiezan a ser las primeras manifestaciones del arte de acción pero claro ahora yo me voy para atrás y digo Velázquez era un accionista no me jodas se ha mezclado todo o sea que existe una terminología ahí como confusa y tal y a mí me parece que performance es cuando uno se sitúa delante de los demás y ocurre algo hace que ocurra algo etcétera el arte de la acción sin embargo no necesariamente tiene que estar en un formato más o menos teatral o más o menos restringido o espacial o lo que sea sino que se trata de lo que yo llamaría una intervención temporal igual que tenemos muy claro lo que es una intervención espacial o sea yo me veo en un edificio y lo intervengo pues yo intervengo el tiempo el tiempo de cosas que ocurren y da igual que sea mandando por ejemplo un anuncio a un periódico eso es arte de acción pero estoy interviniendo temporalmente en algo que ocurre en la vida de la gente y sin un formato diríamos temporal definido como la performance o puedo hacer cualquier otro tipo de intervención en el que el tiempo sea un elemento fundamental porque si no estaríamos hablando de una intervención fundamentalmente espacial en el que el tiempo juega un papel fundamental y nada más luego estarán otras cosas como si es el happening lo ocurriendo lo ocurriendo pues son cosas que sabemos que se ponen en marcha no sabemos como acaban es verdad que las acciones normalmente son más controladas también sabemos como las ponemos en marcha y más o menos sabemos como acaban y la performance muy raramente termina siendo distinto de aquello que estaba previsto evidentemente existen variables de azar de la gente que está participando que tal pero diríamos el marco es un poquito más rígido sin embargo una intervención lo que yo diríamos podría llamar una intervención temporal pues diríamos el marco es súper flexible no sabemos muy bien que va a ocurrir y en un happening de lo que se trata es de de que no se sepa lo que va a ocurrir precisamente de lo que se trata de eso y que no se sepa lo que va a ocurrir